¿Qué pasa? Póngeme entonces aquí así. Un poquito más encima de la peluca. Claro. Para que no, para no. Claro, claro. Tiene que ver si era más cortico que la peluca. Sí. Para cuando ya... Si te coja la peluca, ya sería. Claro. ¿Para cuando ya empecé así la roca, vas a tener el pelo en el agua? Ajá. Claro. Ajá. Pero ya lo vuelve a tener así. Ya lo vuelve a crecer. Ahora le sale un poquito de poco como te llevas. No. 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 Ya, yo me canto por eso no lo voy a hacer Y así lo voy a hacer La miasillera Por eso no la echas colocadito No sé No lo voy a hacer Besos No lo voy a hacer Tienes a ver Tienes a ver No la voy a personar Más Needless Tienes a ver La verdad es que yo me compré Está impresionada porque el cabello bien bonito que está largo y tan cortico ella crece, ella crece es así como en el lado exacto y eso, que en la china usan estos cabellos así aquí una capa corta y una mara exacto, así pero yo no voy a grabar más o si, sigo grabando ¿sí?